¿Qué es la Andalucía? ¿Qué es la Andalucía? Bueno, ¿qué os cuento yo de mi tierra, de Andalucía? Que para mí lo es todo. Para mí lo significa todo de principio a fin. Y bueno, pues cada vez que estoy aquí, que estoy en mi tierra, que estoy con mi gente, con mis raíces, pues me siento muy yo, me siento capaz de lo que sea, me da fuerza. Yo creo que eso es lo que a los andaluces nos transmite nuestra tierra, esa magia, ese duende que Andalucía tiene que cuando lo encuentras te atrapa. Yo creo que eso es lo que caracteriza más a nuestra tierra, ese duende que hace que te encante y que te enamores de nuestra tierra.